Hola Patus, antes de comenzar el video no olvides suscribirte, activar la campanita y no perderte ninguno de mis videos XD, ahora si comencemos tuve que quedarme la misma semilla y empezar a hacerlo todo, osea literalmente he jugado una hora creo que en el celular antes de grabar este video así que pues quise tener la casa y unos materiales que conseguí antes de empezar el video y también agradecerles que, gracias chicos porque hemos llegado a la meta, yo pedí dos likes para dejar mi nombre en el siguiente video y llegamos a 4 amigos, a 4 en serio, muchas gracias por el apoyo, esto significa mucho para mi, muchísimas gracias y pues como lo prometí, en estos momentos en lo que estén viendo el video va a estar el nombre, mi nombre en el que me pueden agregar para jugar minecraft o lo voy a dejar aquí en la pantalla o simplemente le aprieto aquí y ahí está mi nombre amigos, que es este Brian Hemmer234 que no se ve bien, ahí está, Brian Hemmer234 y pues este, pues si gustan agregar amigos y pues ahí está muchísimas gracias por el apoyo y vamos a seguir con esta serie amigos, este, pues ya tengo algo de hierro así que pues la verdad no se que vaya a hacer ahorita, tal vez vaya a explorar, pero, a ver creo que voy a conseguir algo aquí los aldeanos perdón por la moquera amigos, pero es que traigo, estoy enfermito, pero quise grabar esta segunda parte amigo, porque la verdad me hace mucha ilusión y WTF, donde estoy, que chochos, que carajos, uuuh amigo, esto me sirve a mi, a moquitos, esto me re sirve a ver, así que con su permiso mis brothers, mis panitas, yo me voy a tener que robar esto, y si, me lo voy a robar eso sí, con su permiso, me agarro esto también, WTF si me relajo, ah no, bueno, esto no, porque quiero tanto tampoco a ver, me voy a fijar acá arriba que tienen, puertitas con permiso mis brothers, yo me paso a retirar, espero que estén bien hola abuelito, sabe, me puedes ir donde están los taquis, no, váyase pues a la cagada papu a ver, que puedo hacer con los libros, amigo, yo no me acuerdo muy bien, que puedo hacer con los libros, a ver las antorchas, no, WTF, deja agarrar esto aquí, deja abuela la casa, ah, que por cierto, planté muchos árboles amigo porque me va a servir mucho esto, así que, WTF, ok, déjame ver para que me sirven los libros eh, libro por aquí, libro por acá, estanterías, ok, con eso pudo hacer, cuantas puedo hacer, 1, 2, 3, 4, ok me acuerdo muy bien lo que tengo que hacer con esto a ver, creo que era, si pongo una aquí, sería una aquí creo que tendría que poner una aquí, pero creo que aquí la acaba de regar sí, creo que la cajetí en mis bros, así que, voy a tener que poner los restantes aquí y, esta cochinada, WTF, WTF WTF ahí está eh, a ver, aquí, no, que hiciste amigo, me estoy retrabando, eh ahí está bueno, ahora, a explorar que amigo, me están creciendo los árboles muy rápido, eh voy a explorar acá las minitas a ver, que aquí fue donde vine y, pero no, aquí no fue donde vine, WTF, me fui más lejos aquí será buena, buena idea romper esto, para que no me muere y así pueda llegar más rápido aquí voy a ver que más a ver, voy a arrancar esto creo que con esto puedo hacer para la lupa cómo se llama esta cosa, a ver, deja ver si está en el inventario eh, no, aquí no está, ocupo la otra cosa en la mesa de crafteo, para ver es que la verdad no sé muy bien lo que tengo que hacer con con este, el raw copper que lo tengo en inglés, amigo, no sé por qué lo tengo en inglés estoy aprendiendo en inglés, pero eh, ocupo de entender bien las cosas a ver, me voy todo bajo, a ver qué encuentro y lo que te decía, lo que te decía que iba a encontrarla, amigo no, no, no bueno, pues al menos me cansa qué pedo quién te dejo pasar eh quién te dejo pasar hey bueno el chiste aquí es que me encontré esto a ver, vamos a craftearlo ahí está al menos sé que ahí no hay nada o al menos sí, al menos sé que ahí no hay nada así que voy por dónde dónde dejé mi y no, me robaron no, mis ahorros ahí está así que a ver voy a tener que hacer algo muy inteligente WTF que por cierto puse la cama acá abajo porque los zombies no me dejaban dormir o sea, no me dejaron dormir varias veces voy a agarrar otro poquito porque voy a ir a investigar, amigo que me encuentro mira, los aldeanos como si nada ellos como unos fucking jefes ahí entrando a la casa como si nada yo siento que esta está bien porque yo entro a su se me lengua la cola que diga se me lengua la traba que diga se me lengua la lengua ah, carajo ya me cayó mejor momento lag en mi cerebro este pues yo siento que ellos entran a mi casa porque pues yo entro con una con chao o sea, muy relajado su casa así que ellos yo creo que pueden hacer lo mismo según ellos pero no conmigo se la pellizca a mis panas no los voy a dejar entrar que por cierto creo que si le pego a este pibe me mata mía, verdad si 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 se lo ponía uuuh amigo mira que cute que guapo eh este pibe a casa amigo, a casa a ver chicos, yo siento que voy a cortar poquito aquí en lo que busco una cueva o algo porque no encuentro ni un chato uuh uuh amigo, mira la cueva esta cueva no la había visto eh bueno, voy a tener que explorar aquí aquí tranquilamente como nadie viene a reclamar esto pues yo me lo llevo a casa chicos, creo que me estoy arriesgando también porque estoy grabando en 720 pues pero creo que a 14 megabytes por segundo eso quiere decir que pues literalmente el celular se está calentando porque pues estoy grabando a esos a esos bits no se me acuerdo como le dicen o sea es para que la calidad sea un poquito más buena así que no se tal vez no alcance a subir este video no, no creo se está calentando un poquito pero no es para tanto uuh amigo el creeper uuh no me no amigo no me digas esto mira que chulada que chulada papi que chulo no se la verdad si tenga que romper a ver chicos no se si la verdad tenga que romper esto si sea un delito romper esto a ver pero a ver déjame pongo aquí chicos para agarrar lo que hay aquí uuh amigo sabe lo que significa esto amigo chulada la suerte y ahora me fijo en este a ver que tiene uuh amigo no la montura de un caballo pólvora de creeper para ctnt lo bueno es que me acuerdo para que sirve esto eh si no ahí hubiera valido cagada eh la pólvora esto no lo voy a romper creo que es un delito romperlo así que muchísimas gracias chicos si llegaron a esta parte no olviden dejar su like y pues no se una meta de 3 likes para la tercera parte amigos eso me ayudaría mucho pero no se si llegaron a esta parte de video y vieron este este momento expliquenme para que es esto amigo porque la verdad ya no me acuerdo muy bien no se porque esa araña da muchas vueltas WTF amigo la primera vez que encuentro oro eh yo estaba buscando oro así osea hace ratito estaba buscando oro y nunca lo encontré hasta ahorita aparte esta cueva me gusta súper chida eh está súper chida no me frieguis es que esto es para otro video eh la verdad esto es para otro video amigo me dan ganas de guardar la parte de esta como se dice bueno la verdad esta cerquita de la casa así que bueno no me van a matar un cubo no me maten por favor un cubo ver que hay más tengo que sobrevivir a ver a ver voy a cansar de llevarme esto oh ya no tengo espacio malita sea bueno voy a investigarme un poquito más para ya ver que encuentro sería muy épico que encontraba que encontrara este diamante la verdad será muy épico porque la verdad es una cueva muy interesante amigo la verdad si esto si está para otro video eh creo que en los pisos es donde 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 puede haber diamante mira incluso aquí hay mucho oro agarrando una manzana y con oro así que olvídate una manzanita de oria décora papi el rapstone mmm no sé si agarrar muchos como digo es que esto sería más más bien dedicarle un video entero a esta cueva amigo a explorando esta cueva bueno amigos yo creo que hasta aquí le voy a dejar el día de hoy espero les haya gustado este video la verdad si se me antoja hacer un video de este de explorando esa cueva porque la verdad está súper muy interesante pero pues nada amigos no sé tal vez si si lo voy a subir amigos y también decirles pues que no sé ya va a estar dejé mi nombre de mi nombre perdón si no me expreso muy bien amigos es que me trabo y pues ya deje mi nombre me quieren agregar para poder jugar unas partitas insanas incluso en los servidores para jugar ahí cubecraft o esas cosas también si quieren unirse al mapa pues no más no me acuerdo como es creo que yo los invito o algo así instalé una textura pero no me dejan enviar la solicitud así que no se preocupen eso se arregla y pues si llegamos a la meta de dos likes o tres likes pues hago la otra parte y si no llegamos no hay problema amigos esto es como una motivación si no llegamos a esa meta pues todos modos voy a subir el video porque esa cueva está muy interesante y no sé tal vez se venga diamantes en ese video así que nada chicos espero les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su like y nos vemos hasta la próxima chicos bye perdón si no me desenvuelvo muy bien en los videos es que me trabo no sé por qué me trabo carajo pero nada nos vemos hasta la próxima chicos bye